Bueno, quiero en primer lugar agradecer a Susana la invitación y por supuesto darle, digamos, la enhorabuena y por otros 25. A ver, a mí me gustaría plantear un juego un poco didáctico entre todos, porque claro, estar a la altura de todos estos ponentes para mí es complicado, ¿no? Estamos hablando de los gurús del turismo en Extremadura, ¿no? Entonces, yo he inventado una especie de juego un poco didáctico para que entre todos vamos a resolver las preguntas de las tendencias actuales del turismo rural en Extremadura, ¿vale? Voy a poner cuatro ejemplos. Cuatro ejemplos que serían. El primero, que sería la mejor iniciativa empresarial de Extremadura, es decir, cómo empresarios privados han puesto en valor, han rescatado del olvido turístico a una localidad, como es en este caso Trevejo, de la que yo soy partícipe, ¿de acuerdo? Este sería el primero, Trevejo. Y quería preguntar aquí al público, a ver, ¿quién de todos los asistentes… A ver, el amarillo con el amarillo aquí. A ver, esto te lo dio Eugenio, que me va a ayudar aquí. A ver, ¿quién de los asistentes nunca ha escuchado en la localidad de Trevejo? ¿Quién de los que están presentes no la han visitado o no la conocen? Que levanten la mano. ¿Quiénes no conocen, no han ido nunca, no saben lo que es la localidad de Trevejo? Bien, pues Eugenio les va a repartir un color, el rojo. A los que han levantado la mano, que no conocen Trevejo, que perfectamente puede ser, no hay ningún problema. Trevejo es la primera tendencia porque recordemos que un conjunto de empresarios han recuperado un tesoro turístico que si en Pasarón de la Vera venían turistas hace 25 años, a Trevejo no hubo prácticamente nadie. Y son miles de personas los que recorren esta pequeña aldea de la Sierra de Gata. El segundo destino que quiero poner en valor es todo lo contrario. Es decir, cómo la iniciativa pública pone en valor un pueblo que no es nada turístico, que es incluso, no voy a decir feo ni guapo ni bonito, pero es poco turístico, como es Salorino. Pues gracias a la iniciativa pública el Ayuntamiento ha creado una especie de unos murales y ha invertido en un alojamiento rural, ha fomentado la restauración y hoy en día es uno de los municipios más visitados de la zona de Alcántara. La zona de Alcántara, que es todo el mundo conocemos, o Valencia de Alcántara o el Tajo Internacional, pero seguramente pocos, evidentemente, conoceremos Salorino. Tendencia actual, como la iniciativa pública, saca un pueblo olvidado sin un turista y hoy lo pone en valor. El tercer ejemplo que quiero poner es un pueblo de Badajoz, que evidentemente desde la Federación Extremeña de Turismo Rural, que Victoria ha sido presidenta muchísimos años y yo vicepresidente, pues vamos a poner un ejemplo de Badajoz, Fuente del Arco. Fuente del Arco, su valor turístico es gracias a los recursos naturales, como es la Mina de la Jayona, que es un recurso que recuperó la Junta de Extremadura hace algunos años y es espectacular, y tiene la ermita de la Estación de la del Ara, lo que llaman la Capilla Sixtina de Extremadura. Entonces, quiero que levanten la mano aquellos que no conocen Fuente del Arco, que no conocen, a ver, los que ya tenéis el color rojo, ya, por así decirlo, descartados. Aquellos que no conocen Salorino, que no conocen Fuente del Arco, por favor, que levante la mano y Eugenio les reparte la tarjeta amarilla. Bueno, pues entonces no le des la tarjeta amarilla. A los que desconozcan los dos destinos, venga, vamos a hacerlo más fácil. Los que no conozcan esos dos destinos, les damos la tarjeta amarilla. Respondiendo a la pregunta, tendencia actual, que es cómo un pueblo aprovecha sus recursos naturales y su patrimonio y gracias a eso trae turistas. Fuente del Arco es un pueblo de la Campiña Sur, para el que no haya ido o para el que quiera ir, que se ubique cerca de Llerena. Vale, pues entonces Eugenio está repartiendo la tarjeta amarilla a aquellos que efectivamente no conocen ni Fuente del Arco ni Salorino. Y ya por último, quiero poner un ejemplo de un tesoro turístico que no conocéis. Casi no creo que Cesto Vicente lo conozcáis ninguno. ¿Cómo es Zamarrilla? Zamarrilla es un despoblado que se encuentra entre Valdesalor, bueno, Carlos Criado lo conocerá, entre Valdesalor y Torre Orgaz, que está abandonado, pero en, ojo, en un perímetro de un kilómetro tiene tres castillos. Espectacular, sí, sí. Por eso digo que hay tesoros turísticos en Extremadura por descubrir. Evidentemente, si alguien llega, algún inversor y dice, pues voy a restaurar, voy a rehabilitar, voy a complementar, voy a abrir un alojamiento rural, voy a abrir un restaurante donde pongan... Eso es poner el valor turístico de una zona, evidentemente, que nadie conoce. Y ya por último, la tercera tarjeta sería aquellos... Le damos la tarjeta verde a aquellos que conocen Trevejo, que conocen Salorino, que conocen Fuente del Arco y que conocen Zamarrilla. Ahora, ¿qué persona aquí conoce los cuatro destinos? ¿Arturo? ¿Le damos la tarjeta verde a Arturo? Por favor, Eugenio, dale una tarjeta a Arturo. Recorremos, perdón, recordemos, tendencias actuales, la mejor iniciativa empresarial de carácter privado, la mejor iniciativa de carácter público, cómo un pueblo aprovecha sus recursos naturales y su patrimonio... No, no, la verde, la verde para Arturo. Y por último, Zamarrilla, ¿os dais cuenta cómo nosotros, los propios extremeños, tenemos que primero conocer bien nuestros recursos, conocer bien nuestros tesoros turísticos y desde luego ponerlos en valor? Porque en el turismo todo suma, todo vale. Muchas gracias. Por cierto, que realmente para el de la tarjeta verde, el premio es una noche en los apartamentos a falas. Así que otro premio para Arturo, que puede ir con quien quiera. Gracias. Gracias.